ok aquí está este arco de cédula 80 es el grueso más es el plástico más grueso que existe según yo y este yumi que hice compré una escala no muy cara pero es una escala lo voy a jalar hasta los 28 pulgadas si es que no se me 30 libras y un poquito más ahora voy a acabar el otro este cédula 40 es donde quiera bueno es más común 25 libras entonces así está 25 libras este que es cédula 40 es el más común en todos lados yo nunca había encontrado tubo de cédula 80 que es este negro 30 libras y con una escala para pescado pero que es igual una escala de 50 libras